Hola, hola amigos, estamos aquí llegando a la playa del Chagüey Vamos a ver Cómo se mira, estamos aquí En una placita Vamos a ver qué onda A ver dónde está la plaza A ver si llegamos a la esa, a última hora ni llegamos Ahí está un Kiosco Pero no miro que está la playa por aquí, por ningún lado ¿Se cierran ya o sí? Vamos a ver Qué onda Estamos caminando por la playa de aquí en Huatulco Oaxaca, amigos Estamos a un lado del hotel Clios o Huatulco Estamos caminando Y a gusto, amigos A ver 51 minutos, ahorita si este sí lo voy a dar Yo digo que ya ando la vuelta ahí Vamos a mirar el mar Caminando Es más, voy a caminar un poquito más rápido ¿Para qué? Ahí está la playa, ya está Estoy dando la vuelta aquí Nomás que va a estar el sol Se va a poner oscuro, amigos Prepárense para el oscuro Prepárense para el eclipse Eclipse Telefonar Porque Si grabamos en contra del sol Se pone por lógica oscuro Ojalá que no se escurezca mucho La verdad Vamos a ir por aquí Por el sacatito Para que no se escurezca, amigos Tanto Aquí Duele medio rara La vegetación Nos vamos a ir para que no Ya para que ya no vamos a salir Ya las casas Protegerlo un poquito más Miren acá Encontré Otro coco bebé Miren, amigos Otro coquito bebé ¿De recuerdo? No, amigos Se queda Ahí hay un coquito bebé Ya no estamos alejando de eso Todavía Ya Ya me lo Supera En el paraíso Ahorita va a caer un poco Ay, ese amigo Se pasó de lanza Pero qué cosa En un sueño Yo lo viví eso No sé si fue sueño O fue realidad Pero no me acuerdo Pues más que quiero acordarme No me acuerdo Se llama Eso de lo que pasó Eso de lo que dijo eso Qué cosa se da Pero yo ya lo había vivido Yo ya lo había vivido Esa cosa Ese instante Ahora sí, amigos Llegamos Y como les dije Está oscuro Porque Parece que ya es tarde Pero no, amigos Estamos hablando Que son como las nueve De la mañana Pero el sol El reflejo del sol No deja que se grave Muy bien Pero Aquí estamos, amigos A unos por la rampa Para que se mire bien Una playa chica, amigos Una playita chiquita Pero está bonita, eh Está muy bonita La playita Ahorita está solo Ahorita está solo Ahí está, mira, gente Ya Híjole, sí va a costar Trabajo, amigos Porque le está quemando Todo bien feo No, hasta aquí No más Hasta aquí voy a grabar Porque No, ni modo Y caminar Hasta allá Ahorita no tenemos tiempo Como para andar Haciendo eso Más Vinimos a conocer La playa, amigos Hasta luego, amigos Bye